Ahora el tema del que todos hablan es de Patti López, la conductora de televisión azteca deportes ya que enloqueció las redes al filtrarse su pack del cual no solo fueron fotos, sino también un video muy íntimo. Se sabe que el material si tenía destinatario, sin embargo los usuarios se limitaron a decir quién fue y ahora fue difundido por usuarios anónimos. El pack que se compartió en las redes sociales las cuales dejan ver a Patti López siendo muy atrevida y un video muy atrevido donde se está tocando, que sin duda dejo a todos con la boca abierta, ver más, video, captan a pareja haciendo travesura durante el vuelo también puede interesarte, Damaris Rojas enseña a Pompis y Boho por llegar al millón de seguidores.